Ok, muy buenas tardes estimados suscriptores, amigos y compañeritos que están aquí viendo videos, disfrutando de YouTube. Bueno pues en esta ocasión, van a hacerla tan larga, me preguntaron que si podía dar algo de dinámica. Ahora, la verdad, lo único que puedo darles es la introducción porque correr una dinámica, necesito por lo menos un servidor o una workstation con varios procesadores y potentes. Entonces, lo único que podemos hacer es la minimización o llegar a la estructura de equilibrio, o sea la energía de equilibrio. Entonces, y bueno, se puede hacer la minimización de la pura proteína o de la proteína y ligando, o sea el ligando proteína. Pero, bueno, eso requiere unos pasos adicionales. Entonces, lo que vamos a ver, bueno, lo que les voy a mostrar el día de hoy, tiene que ver principalmente con el uso de los programas. Entonces, me he estado enfocando, bueno, ya llevé a cabo una minimización porque, bueno, pues hasta ahí puedo llegar porque la potencia de la máquina no me lo permite. Incluso necesitaría una máquina multinúcleo, bueno, esta tiene cuatro pero no es de multiproceso. O sea, no soporta el multiproceso. Este, ¿a qué me refiero el multiproceso? Que las, ¿cómo se llaman las estas? Las tareas se vayan distribuyendo en los procesadores. Y que utilice todos los procesadores o, bueno, los procesadores que tú indiques, ¿no? Por ejemplo, si tienes 10, que use 5, que use 8 para que te deje la máquina disponible para que la puedas seguir utilizando. Pero, pues, yo les recomiendo que, pues, si tienen, este, un procesador multinúcleo, o sea, varios núcleos, pues, de una vez la dejen, la dejen la dinámica con todos los núcleos, ¿no? Con todo el poder. Además, si tienen una buena tarjeta gráfica, este, pueden utilizar los núcleos CUDA para también llevar a cabo, este, acelerar la dinámica. Entonces, eso les ayuda. Este, entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con un programa que se llama BMD. Yo ya lo tengo instalado, ¿sí? Es de la, creo que es de la Universidad Illinois. Y, este, es un visualizador y, bueno, pues, es el, ¿cómo se llama? El visualizador y, bueno, es el que genera los archivos de entrada al NMAR, NMDA. ¿Sí? ¿Sí? No, A, N, A, M, A, M, D. No, cierto, N, A, M, D, es cierto, es el NAM2. Perdón, es que se me olvida, se me cuatrapean las velocidades, está haciendo mucho calor. Ay, bueno, este, mmm... El NAM2 es el que hace la dinámica molecular y la minimización, hace todos los cálculos. En mis tiempos, cuando yo aprendí a utilizar este, el NAMD, porque fue el primero que utilicé, no he usado... Bueno, últimamente usé GROMAX, pero lo que no me gustó de GROMAX es que, este, ¿cómo se llama? Mueve, mueve las... aquí está, escalable molecular dynamics. Mueve las coordenadas de la proteína, o sea, traslada la proteína hacia otras coordenadas. Entonces, cuando comparo la estructura minimizada con la estructura original, no... Ni siquiera se sobreponen, o sea, una está apartada de la otra. Entonces, no puedo medir el RMSD. Entonces, este... Pues eso no me gustó. Y además que GROMAX solamente corre en Linux. No corre en Windows. El NAMD sí corre en Windows. Aquí está, download. Ahora, bueno, primero el BMD. Visual Molecular Dynamics, se llama, ¿no? Ya ven, la página es... Teoretical and Compotational Biofix. GURP. Otra, le está de la fregada mi English. Mi English. Bueno. Aquí, entramos a la página principal de BMD. Y vamos aquí donde dice download. Hay varias versiones. Incluso hay una que está en proceso. Todavía no es ni beta. Pues, no les recomiendo que usen versiones beta ni alfa. Porque todavía tienen muchos... Pues le llaman bugs. Para... Bugs porque ya... Fallas ya... Ya no son tanto fallas. Sino que son... Van saliendo detallitos que este... Pues que no estaban contemplados. O sea, que no se tuvieron en cuenta a la hora de la programación, ¿no? De hacer creer el programa. Que van saliendo conforme lo van usando, ¿no? Entonces, este... Yo les recomiendo que bajen... Miren, yo siempre... Con la versión 1.9.3 he tenido problemas. Entonces... Bueno, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, cuando renderizo una imagen directamente desde... Desde BMD o hasta con el... ¿Cómo se llama este? El PopRite. Me queda una imagen muy oscura. No sé por qué. Y con el 1.9.2... Ahí no. Ese sí me lo hace... Pues me lo hace bien. Pero aquí te recomendizan que todos se actualicen a la versión 1.9.3. Pues, igual y sí. Bajen la que ustedes quieran. Bueno, pues aquí es la que recomiendan, ¿no? Bueno, pues aquí está. Entonces, si ustedes tienen una tarjeta gráfica con núcleos CUDA. O sea, me refiero a las de NVIDIA. Este, pues bajen este. Yo les recomiendo a no, este es Linux. Este. El que dice Windows OpenGL CUDA. Y este, bueno, es de 32 bits. Pero, pues, jala bien en 64 bits. Y, bueno, pues, los que no tienen núcleos CUDA o una tarjeta. O no los quieren utilizar, no quieren utilizar la tarjeta. Pues bajen el Windows OpenGL nada más. Este. Y, bueno, aquí dice que tiene soporte para XP, Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10, ¿no? Entonces, actualmente, pues, lo que más es es Windows 10. Entonces, vamos a ver. Vamos a bajar este. Yo, como les digo, ya lo bajé. Bien, aquí, este, les piden que se loguen. Previamente se tenían que haber registrado. Entonces, este, pues, como no tienen registro, pues, se van a tener que registrar. Entonces, le van a dar aquí clic en continuar con el registro o la descarga. Pues, se registra porque no hay nada. Entonces, ah. Van a poner ustedes un nombre de usuario y un password. Si el sistema no detecta que está en el, o sea, que el nombre de usuario está en la base de datos. Pues, este, no les va a dar acceso a, los va a mandar al registro. Bien, por ejemplo, a ver, gil. Y aquí pongo una contraseña, 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a darle. Entonces, si el sistema me va a decir que no. Dice, ¿tú, have you forgotten your password? No. Chirrones, ¿cómo está el registro? A ver, Alberto. A ver, déjenme ver así. No. Sorry, password no ha permitido. ¿Pero dónde dice el registro? Porque dice continuar con el registro. A menos que esté, este, en blanco. A ver. Ah, chirrones, ¿quién abrió eso? Cerró de dedo. Pues no me da acceso al registro. A ver, ¿dónde era? Ya me, ya me colgué. A ver, download. Vamos a bajar. El que dice, no creo. Open CUDA. PGL CUDA. A ver. Ah, 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 ah. Dice, si tú... Si esto es tu primera descarga, por favor, choose a username y password para registrar. Actualmente, NAMD o BMD users, please enter your existing username and password. Pues vamos a verle, Jorge Gómez. Jorge Gómez. Luego. Cache, mira, vamos a ponerle. Cache, mira. Dos mil. Dos mil. Ahí está, ¿no? Ahí está. Sí, tienen que poner, este... Tienen que poner, pues, un usuario y una contraseña, ¿no? Entonces, aquí Jorge Gómez y... Cache, mira, dos mil. Y aquí les va a dar, pues, la... Pues, el registro, ¿no? O sea, first and last name, por ejemplo. Jorge Jiménez. Señora Jiménez. ¿Se acuerdan de ese chiste? Su correo. Creo que no les pide el de la institución. No les pide un correo institucional. Pero, este... Pues, el que tengan, el que usen. Luego, aquí... Bueno, pues, ya esto es el registro normal, ¿no? Ya cuando se registran, pues, los va a mandar a la página de descarga. Y les va a dar la oportunidad de descargar. Lo mismo con... Bueno, si ya se registran en línea media, nada más les va a pedir el usuario y la contraseña. Para, este... A ver, este es alfa. Alfa. Vamos a bajar este. El de Windows 64 MPI. Este de Windows 64 MPI. Es para cuando tienes un clúster o un servidor con varios procesadores. Por eso es el MPI. ¿Sí? Por eso aquí dice Server Multicopy Algoritmo. O sea, cuando tienes varios nodos en los que puedes distribuir las tareas. Pero si tienes solamente una máquina normal, una Workstation, tu PC de escritorio. Bajas este, el que dice CUDA. Si quieres usar los núcleos CUDA de tu tarjeta NVIDIA. O, si no, pues, nada más bajas este. Hay uno que dice Multicore. Bueno, aquí está. Pero ese es para Linux. O sea, aquí ya te ayuda a... Te reconoce incluso, bueno, también esta versión de Windows 64. Te reconoce los procesadores que tienes. Incluso le puedes manejar. Ahorita que veamos el ejemplo. Les voy a decir cómo aprovechar todos los procesadores. Porque la dinámica o la minimización se puede ejecutar de manera gráfica. O por el terminal, con el CMD. Que es más fácil con el CMD. Porque tú le puedes, este... ¿Cómo se dice? Especificar cuántos núcleos o procesadores pueda usar tu cálculo. Y, por ejemplo, en el modo gráfico solamente utiliza un solo procesador. Y entonces, pues, la carga no se distribuye en todo el procesador. Entonces, este... Pues, se va a tardar más. Entonces, una vez que ya tengan su registro. Descargan el programa. Y, pues, van a bajar algo como esto. Déjenme ver dónde lo tengo. Déjenme, espérenme, espérenme. Bueno, entonces, una vez que tengan acceso. Bueno, meten su usuario, su contraseña. Les va a enviar... Bueno, después del registro los va a enviar a esta página. En la que, bueno, pues, les dan el... ¿Cómo se llama? El... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? La licencia de usuario final. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que aceptar o al descargar el programa, aceptan la licencia de uso del programa, ¿no? Entonces, pues, es lo mismo que la mayor parte de los programas, ¿no? Que son de prueba o que te los dan gratis, ¿no? Nada más tienes que hacer la referencia. Entonces, aquí le dan... Yo soy este y sí acepto los términos de esta licencia, ¿no? O sea, sí está bien. Bien, entonces, le dan aquí clic y les va a empezar a descargar el programa. Aquí está. Este es el NMA 2.14. Es la versión 2.14, ¿sale? Entonces, va a descargar este archivo. Y vamos al... Lo mismo con el BMD. El BMD y ahí va a empezar a descargar. Entonces, va a descargar estos dos archivos. Ahora, en el video anterior, sí, en el video anterior les dije cómo instalar el NAMD2 o el NAMD, ¿sale? Yo les dije, entonces, voy a... Bueno, yo los... Instalar el programa, el BMD, es solamente next, 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 siguiente, instalar. No es muy difícil. O sea, clic derecho. No, este no tiene ejecutar como administrador. Te pide ya el derecho hasta después de que ejecutes la instalación. Entonces, este, de todos modos le dicen que sí. Pero todo es next, 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 next. O siguiente, 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 ¿no? Este nada más hay que descomprimirlo. Y hacerle como el video pasado. Bueno, ahí les dejo el video pasado de cómo instalar el NAMD. Para que corra directamente desde el terminal, el CMD. Entonces, yo ya lo tengo. Bueno, yo lo puse aquí. Bueno, se los voy a mostrar. Ya lo puse aquí. En simulación. Y aquí está el NAMD214 multicore. Creo que es el CUDA. Pero no... Para CUDA tienes que ponerle... Especificarle cuando ejecutas la dinámica. Bueno, ya lo tengo. Ya lo tengo. Ah, iba a ver que... Ya. Entonces, este lo voy a cancelar porque ya lo tengo instalado. Aquí está. Cuando lo instalen, pues les va a dar este... Les va a mostrar este... ¿Cómo se llama? Este icono, el BMD. Le dan click. Bueno, ahorita... Porque como estoy haciendo la grabación, pues se tarda bastante. De por decir, mi máquina está lentejas. No sé por qué. Bueno, pues es que mi disco, ¿no? Necesito un disco de estado sólido para poder este... Para poder agilizar esto. Lo voy a hacer ahorita. Entonces, bueno. Les va a bajar este. Ahí lo voy a dejar. Este ya se descargó. Este, voy a dejar este. Ahora, ya tengo aquí... Aquí. Ya tengo... Este. Ya nada más le doy el click derecho. Con el 7 zip pueden descomprimirlo. Con el WinRAR o con el WinZip. El que ustedes quieran. Este y este más bien. Este es gratuito. Nunca vence. Y descomprime la mayor parte de los programas. Incluso... Exces. RAR. ZIT. El TARG. TARGZ. Este... El TAR. TARBZ. TARVAL. Bueno. Muchos de los... De los... Archivos que son comprimidos los puede descomprimir este. También WinRAR. Incluso algunos... Este falla con algunos ejecutables. O algunos contenedores. Pero si... La mayoría si los... Si los... Este... De extrae. WinZip no. Es nada más... Los que reconoce. Pero ya de los exe no... No este... No los descomprime. Pero yo uso siempre el 7 zip. O el WinRAR. Y instalo el WinZip porque... Por la extensión. O sea por el... El icono. Para reconocer... Que esto... O sea por la asociación de archivos. ¿No? Entonces por eso lo instalo. Pero relativamente utilizo este... El WinRAR. Entonces le doy a extraer... En... Y me va a dar... Una carpeta. ¿No? Esta carpeta. Ah bueno. Era extraer. Voy a seleccionar todo. Lo voy a cortar. Para no tenerlo tan lejos. Y voy a borrar esta carpeta. Ahí está. Entonces aquí está el NAMD2. Incluso el PSFGN. El PSFGN... Es este... Lo utiliza... Se utiliza para... Limpiar la estructura. O sea quitarle... ¿Cómo se dice? Cofactores. Este... Ligandos. Este... Aguas. Bueno... Moleculas de oxígeno. ¿No? Pues si las aguas. Yo le llamo aguas. Yo le llamo aguas. ¿No? Entonces este... Limpia completamente la proteína. Además. Le agrega... Este... Le agrega los hidrógenos. Y... Hay otro... No sé exactamente si es... Si es el PSFGN... El que hace la... La solvatación. O es otro... Otro programa. Aquí no se ve. Yo... Cuando empecé... Empecé... Voy a eliminar este. Porque ya lo tengo instalado. Incluso miren. Vean. Vamos a ver. Ah. Voy a dar... Windows. Más la letra R. Pongo CMD. Y le doy Enter. Ya tengo yo instalado el NAMD. Donde... En cualquier capeta que me encuentre. Si yo ejecuto NAMD 2. Se va a ejecutar. Ahorita aquí me marca error. Porque no encuentra el archivo de entrada. O sea el de configuración. No están los archivos de entrada. Para esto necesitamos... Para correr una... Este... Esperando 10 minutos para salir. Ok. Digo segundos. Para correr una dinámica. O una minimización. Con el NAMD. Necesitamos 3 archivos. Bueno. Relativamente necesitamos... 5 archivos. Entonces. Pues yo creo que se los voy a dejar en la... En un... En Mega. Para que los puedan descargar. Porque a mi también me costó trabajo conseguirlos. Vienen en la página de... De este... ¿Cómo se llama? En la misma página. Hay en la sala de discusiones. Hay este... Este ya lo voy a cerrar. Hay varios... Este tutoriales. O sea preguntas. O sea ¿Cómo se llama? Estas salas de preguntas y respuestas. Ay no me acuerdo cómo se... Foros. Foros de preguntas y respuestas. ¿No? Entonces una pregunta. Y alguien que sepa te contesta. Entonces. Bueno. Ya tengo el... Este... El NM2. Lo voy a quitar. Ya vieron que ya lo instalé. También tengo el BMD. Aquí está. Lo voy a quitar de aquí por lo mientras. Para meter los archivos. Entonces. ¿Qué voy a necesitar? Primero. Necesito la proteína. ¿Cuántos son más? ¿Verdad? Son 6. Necesito la proteína. ¿Qué proteína voy a trabajar? ¿Qué proteína voy a trabajar? Miren. Por lo pronto. Tengo para trabajar. Esta la... La... La acetilcolinesterasa. 4KG5. Voy. Me voy al... Al Protein Data Bank. Este ya... Ya nos podemos salir. Vamos a cerrar aquí. Al PDB. Me voy al PDB. Digo Protein Data Bank. Porque bueno. Es el más... El que yo conozco. ¿No? 4... No es cierto. 5... No. Es 4, ¿no? 4KG5. Ajá. 4KG5. Ahí está. Ahora. Aquí lo importante es que aprendamos primero a utilizar los programas. ¿Y qué? Porque tienes... Tienes su chiste. Yo también me he estado peleando. Ahora. Aquí podemos bajar dos... Este... Dos archivos. Uno en el que nos da el PDB normal. Este. Lo voy a descargar. El PDB normal. Y otro que dice... Este. Biological Ensamble 1. O 2. O 3. O 4. Esto quiere decir que por ejemplo... Este... Si la proteína... Creo que la acetilcolinesterasa... Híjole, ¿no? Me acuerdo si trabaja como dímero. Porque hay dímeros... Monómero, dímero, tetrámero. Y bueno, no conozco de más. Pero este... Bueno, sí hay más, ¿no? Pero ya eso ya es un conjunto de... Lo que forman a lo mejor algún... Algún receptor o algo así, ¿no? Entonces, vamos a bajar el que dice... Biological Ensamble 1. A ver qué onda, ¿no? Aquí está. Entonces vamos a trabajar con este... Bueno... Aquí pueden bajar los dos. Se supone que este y este son lo mismo. Nada más que aquí... Te da... Te descarga... La... El... La conformación... Característica. O sea, la... La primaria, ¿no? La más importante si es un dímero. O si está cristalizada... Porque, bueno... Puede ocurrir que... Que la molécula... Que la proteína... Cristalice en forma de dímero, tetrámero, etcétera, ¿no? Puede ocurrir. Sí, o sea... Tal vez tenga actividad como monómero... Pero en el cristal... Está como un dímero, ¿no? Entonces, este... O sea, sí hay dímero, ¿no? Pero... Bueno... Entonces vamos a bajar... Esta es la crisis biológica... A Ensamble 1. No he visto las dos. Hasta apenas me topé con la 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver si tenía la 1. Pero a ver... Vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre. Lo principal aquí es aprender a usar el programa. Vean. Crystal structure of AMPC beta-lactamasa. Ah, es la beta-lactamasa. Yo pensé que era la... ¿Cómo se llama? La... La... La cetilcolinesterasa. Esa me gustó mucho. Pero vamos a hacer esta. En complejo con la cefotaxima. Fíjense que esta cefotaxima es muy interesante. Luego... Luego vemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a estar colgado esto. Así es que... Este... Pues... Prepárense un chocolate, un café, un refresco, una cerveza. Ay, cómo se me antoja una cerveza. Aquí un quince una cerveza. Una michelada, chiva. Ay. Lástima que estoy malito. Bueno. Entonces. ¿Podemos nosotros limpiar la proteína? Déjenme ir por ella. ¿Podemos nosotros limpiar la proteína? Ah, miren. Aquí está el BMD. Simplemente le dan clic derecho. Instalar. Y bueno. Más adelante les va a pedir este... Que digan sí. Si quieren que este programa haga cambios en el equipo. Le dan que sí. Pues ya lo tengo instalado. Entonces ya este... Pues ahí se queda, ¿no? ¿Dónde está la proteína? Aquí está. Miren. Vamos a utilizar esta. Oye. Incluso esta es .97. Un mega. Y esta 63 kilobytes. Esta porque está comprimida. A ver. Vamos a ver. Control X. Miren. Vamos a llevarnos las dos. Control X. No. A ver. Ay. Vamos a pegarla aquí. Vamos a comparar las dos. Porque esta pesa un mega. Y esta no. Vamos a extraerla. Extraer aquí. Y vamos a... Y vamos a... Bueno. Esa no la eliminamos, ¿no? O sea que hacemos carpetas. Entonces vamos a comparar este PDB con este PDB. Vamos a ver si Quimera lo abre. Ah. Para este momento, pues ya... Bueno. Ya llevamos varios programas. Ya es este... Bueno. Pues muchos ya tienen experiencia en todo... La mayor parte de los programas de los visualizadores. Entonces... Pues ya... Ya me voy un poco más rápido. Ya no... Ya no me detengo tanto... En los programas. Ya me voy rápido. Según yo, ¿no? Bueno. Vamos a esperar a que abra. Porque se tarda ahí la eternidad. No sé por qué. Pues es que mi disco duro ya no... Ya no furula. Entonces déjenme buscar esta carpeta en el escritorio. En el desktop. NAMD. Aquí está. Ay. NAM2. Vamos a abrir primero la que dice... La que tiene el 1. Se supone que es un PDB. Aquí está. A ver. Vamos a ver. Y viene. Viene con sulfatos. Con sulfatos. Y bueno. Pues el ligando ahí, ¿no? La ceftriasona, ¿no? O cefotaxima. No sé cuál. O sea, cefotaxima. Hay moléculas de agua. ¿Sale? Aquí el problema que tiene este... Es que... Creo que es una serina. La serina... Aquí está. Serina 64. Creo que era la 65, ¿no? La serina es la que está unida covalentemente al... Al antibiótico. Bueno. Fue la que provocó la apertura del anillo betalactámico. Aquí está. Desde aquí. Desde aquí todo esto. El anillo betalactámico. No es cierto. Desde aquí hasta acá. Sí. Aquí está. Desde aquí estaba el anillo betalactámico. Entonces, este... Aquí la diferencia es que no podemos hacer un redocking. Bueno. Sí existe redocking de ligandos enlazados covalentemente. Sí existe. Sí hay un algoritmo. Bueno. O sea, incluso el mismo autodoc lo puede hacer. Este... Este... Solo que hay que especificar los archivos de entrada. Este... Hay que especificarlos. Y este... Y bueno. Corre casi igual. Entonces, este... Nada más que eso todavía yo no lo hago. Además de que, bueno. En mi opinión. Yo no le veo mucha utilidad a hacer un docking este... Con un ligando unido covalentemente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no buscamos es bloquear esa proteína así. El inhibidor, bueno. Debe ser una inhibición... O ¿Cómo se dice? Un efecto inhibitorio parcial reversible. Ajá. O sea, no puede ser irreversible porque... Puede ser el caso de que el compuesto que estemos diseñando se pegue a otra proteína y provoque un daño. O una toxicidad. ¿Sí? O sea, cesan algún proceso metabólico importante. Entonces, pues vamos a tener ahí un problema, ¿no? Entonces, a menos que sea específico para la proteína o enzima que están manejando. Miren, se puede hacer. Se puede hacer y son válidos los resultados. Son interesantes. Se puede hacer. Pero, pues en la práctica, pues se puede pasar eso, ¿no? O sea, son contados los ligandos. Los ligandos que son específicos para una proteína. Entonces, por lo pronto nos vamos a quedar con el docking reversible, ¿no? O sea, puras interacciones moleculares entre las moléculas. ¿Ok? Entonces, déjenme abrir ahora para comparar el que no tiene el 1. Déjenme ver el que pesa muy poco. ¡Ay! Ah, ya ves. Ah, miren, pues aquí está lo que les decía. Aquí está lo que les decía. Por eso es que la que no tiene el 1 pesa más. Y la que tiene el... O sea, esta es la que solo es un monómero. Y este es el tetrámero. ¡Ah! ¡Qué bueno! Tiene su ventaja. Que nada más es el monómero. ¿Por qué? Bueno, pues todas son iguales. Todas son iguales. Entonces, como les comentaba, no sé si... Bueno, todavía no me pongo a leer. Eso me falta. Bueno, es que yo no trabajo antibióticos. Pero, por ejemplo, los que trabajan antibióticos, pues han de saber que... Cómo trabaja la... La... Este... La beta-lactamasa. Así como monómero, dímero, tetrámero, etcétera, ¿no? Y les digo también que, bueno, la forma de cristalizar es que este... Ah, ya ven, por eso está la 1, la 2, la 3 y la 4. La biológica, la assembly. 1, 2, 3 y 4. Por eso había 4 archivos. ¡Ah! O sea, ustedes pueden trabajar con el que ustedes quieran. Ajá. Entonces, nos vamos a quedar con el que tiene el 1. El assembly 1. Porque, de todos modos, vamos a quitar los otros números que no nos sirven. Los otros 3 y quedarnos con 1. Entonces, pues no tiene sentido. Entonces, vamos a... Déjeme cerrar esto. Vamos a seleccionar la que vamos a trabajar. Esta no, porque es el tetrámero. La voy a eliminar. Esta la voy a convertir en el PDB. Le voy a quitar el 1. O sea, le doy renombrar. Le quito el 1. Y ahí me va a decir si lo quiero cambiar. Le digo que sí. Cambiar el nombre. Seguro que... ¿Estás seguro de que desea cambiar el nombre? Sí, yo me hago responsable. Entonces, ya tengo la original. Ahora. Le voy a quitar... Le voy a quitar... Puedo usar varios programas para limpiar la proteína. Puedo usar este. El DS Visualizer. O el Discover Studio Client 2020. Quimera. Puedo usar el BMD. Y hasta Autodoc. ¿Sí? Lo puedo utilizar. Quitarle las aguas y todo eso. Yo, por experiencia, yo recomiendo que utilicen solamente Quimera o un solo programa. Porque me ocurrió que cuando usé este programa, incluso si lo vamos a utilizar. Ahorita les explico por qué. Está muy interesante. Pero, les explico por qué. Ahora, este... Este, 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 este... Ah, lo que sucede es que cuando utilizas un programa, por ejemplo, este, y luego comparas los PDBs que creaste, las coordenadas cambian. Salen como movidas. No sé por qué. O sea, no se mantienen las coordenadas. Si no le haces tú un cambio a la proteína completamente, o sea, que la edites en algo, no tendría por qué moverse las coordenadas. Entonces, eso me pasó muy, muy seguido. Por eso, estas, estas carpetas, tantas carpetas. Estas carpetas. Porque, pues, me di... Bueno, ya hasta había llegado yo a la minimización. Ya había obtenido un PDB. Y hice un docking. Entonces, este... Cuando veo mi sorpresa, digo, este no es el sitio activo. Pero, ahí es una ventaja. De los errores se aprenden. Gárense mucho, muy bien este consejo. De los errores se aprende bastante. Se aprende más de los errores que de lo que sigas en un tutorial. Ahorita se van a fijar por qué. Una cosa es que me di cuenta de que las coordenadas se movían. Entonces, vamos a utilizar el Quimera para limpiar la proteína. No sé si el BMD le quite el ligando. No lo voy a hacer porque ahorita no, este... Ustedes en su casa pueden hacerlo. Pero no lo voy a hacer ahorita porque... ¿Cómo se llama? Este... Me voy a tardar más. Si de por sí me tardo, ahora me voy a tardar más. Entonces, voy a abrir la proteína. NM2. Aquí está. Este es el comprimido. Este. Entonces, aquí está el monómero. ¿Sí? Ya muchos ya saben utilizar este y cómo limpiarlo. Entonces, vamos a ver. Select. Residue. Y aquí están, ¿no? Fosfatos. Ah, son fosfatos. Yo lo vi amarillo. Sí, son fosfatos. Pero se ven amarillos. A ver. Me llame, me engaña. Ah, sí, son anaranjados. Sí, es que de lejos lo veía amarillo. Sí, aquí está amarillo. Es una azufre. Bueno. Au. Ay, siento horrible. Bueno, ya lo seleccioné. Ahora lo voy a eliminar. Delete. Ok. Luego selecciono las aguas. Ahí hay unas aguas. Y pareciera que esas aguas son importantes. Pero. No, pues de todos modos el PSF Gen le quita todas las aguas. Entonces, vamos a eliminárselas. Vamos a eliminarle todo. Quita las aguas. ¿Qué más hay? Ah, la ceftriasona. Vamos a quitarla. Vamos a quitarla. Ok. Entonces, aquí así. Delete. Ya tengo la proteína limpia. Ok. Voy a guardar un PDB. Y aquí vamos a darle. Esto. Aquí le pone automáticamente el punto PDB. La extensión. Vamos a ponerle. Protein. ¿No? Sí, proteín. Y le damos salvar. Entonces. Si yo cierro esta. Ahorita me muestra. Las interacciones que tenía la molécula proteína. Con los ligandos y las otras moléculas. Pero ya cuando abra la que acabo de guardar. Ya no se van a mostrar. Se va a mostrar la pura proteína. Entonces. Recuerden este residuo de serina 64. Serina 64. Porque a lo mejor también lo protonamos. Entonces. O bueno. Hay que checarlo. Bueno. Sobre la marcha vamos viendo. Porque hay que agregarle el hidrógeno a la serina. Entonces. Ahora. Ya. Voy a cerrar esta sesión. Voy a abrir ahora el archivo que hice. El que hice protein. Y bueno. Ya no me muestra las interacciones. Ya ve la pura proteína. Ahora. Voy a seleccionar. Es que. Serina da. Residuo. Voy a seleccionar las serinas. Las serinas. Voy a decirle que. Se muestren. Y. Déjenme ver. Es esta. Ah. Es esta. Ah. Si. Esta es la serina 64. Ahí está. Bueno. En teoría. Pues este es el sitio activo. De la proteína. Vamos a. Hacer una. Cambiar la representación. Vamos a darle. Interactive. V3. Que muestra el mapa de superficies. ¿Qué? Algunos componentes fallaron. Ah. Ya. Es que seleccionó. Tenía que limpiar. Surface. Ide. Ahora. Otra vez. Ahí así. Ah. Otra vez falló. ¿Por qué? ¿Por qué está fallando? Déjenme cerrar la sesión. Que luego a veces. No sé por qué los programas. Se tardan. Se traban. Este. Déjenme ver. Presets. Ah. Me sucede lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Algo. Debe estar mal. Está. Ya me. Ya me. Ya me quedé. A ver. Déjenme abrir y cerrar el programa. Les digo que esto también lo podemos hacer. Este. Con. Con el BMD. Pero aquí el chiste es. O sea. La mayor parte de los programas. A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que sucede? Pues a ver. Si no acá. Desde acá. Action. Surface. Show. Lo mismo. Dice. Calcula. Algunos de los componentes. File it. Un single component. El surface fue calculado correctamente. Pero. Por la desconexión. Esa es de componentes. Es como. Ah. Ya. 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 A aprender un poquito de editar el PDB. Ahora. ¿Qué onda? A editar el PDB. A ver. A ver. Elixir. Si. 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 Ajá. Atom. 60 y algo. Chaca. 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 Luego voy a hacer un. 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 Un video de. Que es. Que es la. Cada parte del. De. Del archivo PDB. Pues no parece tener nada. No sé por qué falló. No. Porque ni. Incluso ni siquiera dice. Ni siquiera dice. Cuál es el error. A ver. Déjenme ver. Déjenme ver. Déjenme ver. Es que cuando pasan esos errores. Hay que ver por qué están pasando esos errores. Sale. Déjenme ver si hay algo. No. Pura cadena A. Este. Residuos. No hay. No hay más. Todo. Es pura. Es pura. Pura proteína. Proteína. Entonces. A ver. Surface. Show. No. Va a marcar lo mismo. Split. Common. A ver. Surface. Muestra que. Sin embargo. Ver abajo por posibles. Fixes. Surface. Multi. Kind. Estructuras. Del. Cálculo. Pueden ser. Individual. Es que en algún lugar. Está cortado. Split. Command. Antes de generar. Cambiar. Surface. Parametros. Inspector. Ajá. No sé por qué. Sí. Parece que está cortada la proteína. No está bien. Este. A lo mejor está dañado el archivo. Bueno. Voy a bajar otra vez. Y voy a bajar este. Aunque tenga que limpiarlo. ¿No? De todos modos. Este. Lo vamos a. A limpiar. Entonces. Este. Déjenme. Traerlo. Ah. Primero voy a eliminar este. Ya. Este no me sirvió. Ay. No. Eso es lo malo de los archivos. Cuando no jalan. Hay que ver qué onda. ¿Por qué? Entonces. Aquí. Este. Ahora voy a abrirlo acá. Voy a. A limpiarlo. Ay. Este. Open. Este. Ahí está. Aquí está. Pues. Detrámero. ¿No? Entonces. Vamos. Nos vamos a quedar con la cadena. Entonces. Cadena. A. Seleccionamos la cadena. A. O sea. Una. Luego. Invertir todos los modelos. Y luego. Atom. Delete. Ahí ya nada más tengo una sola cadena. Ajá. Una sola cadena. Este. Vamos a darle. A guardar un PDB. PDB. Use. Un saturado de coordenadas. Use Selective. Este. Vamos a ponerle. A. Vamos a ponerle. Y un bajo. A. Que es la cadena. A. ¿No? Salvar. Ahora. Vamos a editar. El programa. Digo. Vamos a. A ver. Vamos a darle el. Presets. A ver. Lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué me está fallando esto? ¿Qué es lo que sucede? No tendría por qué fallar. Miren. Aquí se ve la cavidad. Sería más bonito. Si todo estuviera bien completo. No sé por qué me está. Haciendo esto. No sé. A ver. Esa es la sesión. Déjenme abrir esta. A ver si sobre de esta. Lo puede hacer. No creo. Va a fallar. Sí. Ah. Qué bonito se ve. Bueno. Vamos a ver. Qué onda. Ahí guardé cadena A. Pero esta cadena A no me sirve. Entonces. Pues si no me sirve. Voy a usar este. Ahora. No sé por qué falló. Quimera. Ya nada más me hizo perder el tiempo. No sé si es el archivo. O es el programa. No sé. A ver aquí. Voy a guardar un PDF. Voy a separar los archivos. Desde aquí también. Bueno. Ya vieron cómo se edita el archivo aquí. Ahora. Vamos a verlo con este programa. Ay. Es que. Mi máquina está ralentejas. Pero bueno. Ni modo. Vamos a esperar a que abra. Incluso se está acelerando. Algo está usando mucha memoria. Ah. Pues eso es lo que es. Mucha memoria es esto. Vamos a cerrar este. Ahora. Tiene que aparecer aquí. Bienvenido. Welcome. Ahí está. Cerramos. Abrimos. Vamos a buscar ese archivo. Equipo. Escritorio. NMDOS. Y vamos a abrir el original. Entonces. Le vamos a quitar. Los tres monómeros. Sí. Y el agua. Entonces. Damos clic aquí. Para mostrar todo lo que tiene. Y nos vamos a quedar con la letra A. Primero vamos a quitarle las aguas. Que es lo más. Más chicles. Listo. Ahora. Ahorita por el momento. No necesito el centro del ligando. Etero. Estos son los. ¿Cómo se llaman? Los ligandos. Se los voy a quitar. También. Y aquí tenemos. A. B. C. D. Este es A. Digo B. Vamos a quitarla. Dejamos A. Así. Así. Entonces. Proteína. Ligan. Grups. Proteín. Activo. SITIO ACTIVO. Ah. Ok. Entonces ahora. Voy a guardar este archivo. Ya no tengo nada. Seguro. No. Ya nada más tengo la pura proteína. Entonces. Vamos a guardar. Primero. Un archivo de Discovery Studio File. ¿No? Un DSF. Para. Por si acaso. Quiero hacerle otra edición. Este programa. También lo vamos a utilizar. Ahorita van a ver. Ah no. Sabré. Ya se guardó. Ahora salvar. ¿Cómo? Voy a guardar un PDB. Un PDB. Un PDB. Aquí le voy a poner. Este. A. Pro. Proteín. A. Proteína. Así ¿no? Cadena A. Proteína. Ah ya sí. Entonces. Déjenme cerrar este. Ya está. Aquí está. A. Proteín. Creo que este ya no me sirvió. No ya no. Este es el original. Entonces este. A ver déjenme abrirlo. A ver si ya funciona. Porque hay veces que tiene errores. El programa. Y lo. Mal interpreta. Entonces déjenme ver. A ver si es cierto. A ver. A ver. Vamos a mostrar el. El Surface. Show. Híjole. No lo mismo. No sé por qué. Hace esto. ¿Qué hongo? ¿Qué hongo? Split. Coman. Antes de generar. Un Surface. Split. No dice. Single. Cadena. Es que parece ser que está. Partida. Pero no. No tiene nada. Todo está bien. A menos que haya algo de. De más. Pero no. Si es por la cadena A. A ver. Surface. Id. Este. Atoms. Show. No. La voy a protonar. No creo que sea eso. Pero. La voy a protonar. Este. Este. Aquí. Así. Luego. Selección. Ah. Creo que sí. Dejó el hidrógeno. Ay. Pero lo dejó muy lejos. Entonces voy a. Marcar este. Voy a marcar este. Y vamos acá. La estructura. Y. Clean geometry. Ay no. Que hizo. Ah. Ya. No selecciono este. A ver. Déjenme ver así. Ay no. Está muy lejos. Déjenme seleccionar. A ver este. Para que no se mueva. Ah. Chirriones. Ay. Ah. Es que este. Este no es hidrógeno. Es carbono. Ah. Aquí. Tabla. Hidrógeno. Ok. Y ahí está. Y. Visualización. Como. Liquitor. Y ahí está. Ahí está el hidrógeno. ¿No? Entonces. Vamos a darle. Save. Ah. No lo había guardado. Como este. Y ahora un pdb. Salvar como pdb. Ya me tarde. Ya me tarde. Yo creo que no lo voy a subir este video. Está muy colgado ya. A ver. Déjenme ver. Sí. Aquí está. ¿No? Ya con el hidrógeno. No creo que sea el hidrógeno. No creo que sea eso. No sé por qué me está pasando esto. Proteín de ese. Ah. 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 Miren. No está reconociendo el hidrógeno como. Como parte del. Sí. No está reconociendo el hidrógeno como parte del. Del archivo. Va a decir lo mismo. Va a pasar lo mismo. Ah. Pero ahora sí lo calculó. Ah. Qué. Cómo. Muelela. Bueno. Aquí está la cavidad. De la beta lactamasa. Ahora sí. Pues yo creo que este sí. Este sí. Ajá. Ahí está. No sé qué tan sería es la diferencia. Miren. Para que ese hidrógeno sea parte de la proteína. Tenemos que editar el PDB. Aquí está. Ahí está. Entonces. Entonces ese hidrógeno debe aparecer hasta el último. Aquí está. El hidrógeno. Entonces. El problema es que. Ajá. Term. 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 Tendríamos que agregarlo hacia acá. Bueno. Ahorita vamos a ver. Así vamos a dejarlo por mientras. ¿Sale? Incluso creo que le estaría mejor. Bueno. Quitarlo. O sea. No ponérselo. Bueno. Vamos a dejarlo así. A ver qué pasa. Sí. Hay que dejarlo así. Ahora. Vamos al BMD. Acá viene el chiste. Ahora sí. Si esto se te hizo complicado. Lo que sigue va a ser más todavía. Entonces. Vamos al BMD. Yo creo que voy a partir este video en dos. En dos. Entonces. Este. Yo creo que aquí le dejo. Porque va a quedar muy largo. Bueno. Ya vimos la instalación. Vimos. Obtuvimos la cadena A. Obtuvimos la cadena A. Mostramos el mapa de superficie. Va a ser algo electrostático. Pero es algo que nos muestra el quimera. Este. Lo voy a dejar aquí. Y voy a seguir con el siguiente video. En el que ya. Bueno. Vamos a generar los archivos de entrada. La solvatación. Y todo eso. ¿No? Entonces. Este. Los veo en el siguiente video. En la segunda parte. Este. Cuídense. Y. Bueno. Pues no se pierdan la siguiente parte. Chao.